Bueno, mi nombre es Manuel Labrador, más conocido como Manolo Cornelio y soy director artístico dentro del espectáculo de Trupelandia. Trupelandia surge viendo la necesidad que hay dentro del mundo de la juventud, en el ocio y el tiempo libre y surge como otra opción más que crea lo que es la trupe. Llevamos trabajando con el proyecto durante un largo tiempo y contactando con distintos grupos de jóvenes, los cuales aportan la juventud y frescura que es una de las características principales del espectáculo. Todo lo que conlleva el movimiento de personas y de artistas, porque realmente son artistas, pues eso se gestiona desde un equipo muy grande de personas que llevan todo lo que es la maquinaria interior del espectáculo. Desde técnicos de sonido, de iluminación, pasando por audiovisuales, que lleva lo que es el espectáculo y haciendo un recorrido por todos los cambios de vestuario que pueden ver en el DVD. Cuando se genera o se realiza un proyecto de este tipo, desde la Trupe lo que se pretende es que participe en el mayor número posible de jóvenes y es lo que van a aportar y a cubrir esas horas que están sin hacer muchas veces nada y realmente pues cubrimos ese tiempo de ocio libre. Espectáculos como lo que es Trupelandia en sí, pues lleva también lo que es una parte solidaria realmente. Hacemos distintas actividades y apoyamos a distintas asociaciones con temas solidarios. Es importante dentro de lo que es la asociación y de lo que es en sí el espectáculo de Trupelandia, ya que está dedicado a los más pequeños y también, como no, a los padres para que disfruten de un espectáculo que hace un recorrido por toda la música, desde la música de los padres a la música más actual que es la de sus hijos. ¡Gracias!